Hola amigos, nosotros somos Polca Madre. Los invitamos este viernes 17 de octubre a la Fonoteca Nacional a las 7 y media de la noche. Para que brinquen, gocen y bailen. Los esperamos. La música de Polca Madre, además de inspirarse en esta música de los soundtracks de las películas, también tiene una expresión personal de cada uno de nosotros y tiene que ver con los viajes, con las experiencias y eso es como el producto, y también la libertad que cada uno tiene para componer. Nuestra música está inspirada por todo rango de emociones, desde lo más trágico hasta lo más festivo, cómico. Hemos compuesto música para películas cómicas como la de Speedy, pero a la vez hemos compuesto piezas para funeral. Esta nueva modalidad de cuarteto es muy divertido y es un reto para nosotros hacer que la energía de antes de Polca Madre de una banda de ocho músicos tengamos la misma fuerza ahora como cuarteto. Tenemos que dar uso de toda nuestra imaginación, nuestra técnica, estudiar más para poder rellenar, para poder dar esa energía que buscamos darle al público. Nosotros no tocamos música balcánica propiamente, pero sí nos sentimos parte de esta escena balcán, que es en realidad una etiqueta. No todas las bandas de la escena tocan música, como se toca en Serbia, Macedonia. Es una inspiración, es una referencia. Y ahora hay muy buenos festivales, como el Festival Balcán, en el que organizó Disco Es Corazón, en el que ya estuvimos. Ahora el Balcán, que tuvo su primera edición este febrero del año pasado, nos tocó ser el primer día. Creo que se nos ha dado un lugar de pioneros de la escena balcán, alguna vez en prensa así se dijo. Ya había una banda antes que tocaba música inspirada por costuritas, como las comadrejas se llamaban. Muy buenos músicos, pero no le dieron seguimiento. Este de los pioneros de la música balcán surgió también en día 7, y nos asociaban con Beirut, con otras bandas que asemejábamos sonidos parecidos a ellos. Y también, yo creo que por un cover que tocábamos del tema de la película Arizona Dream, y Iggy Cop, y Iggy... De Tonino Caratone. De Tonino Caratone. Me cago en el amor. Entonces teníamos estas influencias que ya nos perfilaban por esa escena. ¡Gracias!